Este hombre se hizo rico Rejuvenezca su sistema inmunológico Robando a los pobres Y yo como doctor recomiendo agua de Dios Ahora, dos ladrones le harán pagar Nunca robamos a nuestra propia gente Pero usted es desgraciado, se lo merece Pero para el trabajo sucio, van a necesitar Gente honesta Inmigrantes No me jodas, yo me voy pa' Colombia Ladrón que roba a ladrón Domingo 5, 11 pm, este 8 pacífico Por Cine Latino Domingo 5, 11 pm, este 9 pm